La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de Libis Mel y Nojosa Ruiz, alias Sargento, señalado cabecilla de una estructura conocida como Héroes de la Cordillera, que tendría nexos con el Clan del Golfo. Esta persona sería la encargada de auspiciar actividades ilícitas y coordinar el tráfico de clorhidrato de cocaína en Policarpa, El Rosario, Cumbitarra y otros municipios de Nariño. Alias Sargento, fue capturado en un puesto de control de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional en Bosconia, Cesar, lugar de donde es oriundo. En su contra, había una notificación azul de ubicación emitida por Interpol. La Fiscalía imputó a Nojosa Ruiz los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El procesado no aceptó cargos y por disposición de juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Este resultado judicial es posible gracias a la priorización de las acciones investigativas contra las organizaciones criminales, como lo dispuso el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!